La verdad es que creemos que puede llegar a votarse el proyecto del Frente de Todos de Unión por la Patria y el Bloque Federal, que es el proyecto, como ustedes bien decían, que protege más a los inquilinos y a las inquilinas, pero la verdad es que no tenemos certeza de nada, porque se va a votar, por un voto de diferencia puede salir cualquiera de los dos proyectos, por eso es tan importante el día de hoy, mañana vamos a tener una nueva ley de alquileres con la cual vamos a alquilar en todo el país, y no sabemos cuál va a ser, puede ser una ley que escribió el mercado inmobiliario, que presentó Juntos por el Cambio, o puede ser una que protege a los inquilinos, pero realmente hay un abismo entre una y otra, entonces de ahí la importancia de este día y esta movilización que estamos haciendo acá. Tamara, en la actualidad, con la ley vigente, hace falta la intervención del Estado, quiero decir, el Estado no aparece como garante del cumplimiento de la ley, ¿hay algo establecido en ese sentido en el debate de estos dos proyectos? Absolutamente, lo que está en juego es cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del Estado frente a los derechos humanos, a las necesidades y a los derechos en general, el derecho a la vivienda, o sea, se enfrentan dos modelos, un modelo que quiere que el Estado no intervenga en las relaciones entre pares, como lo llaman ellos, que dicen que no quieren que el Estado intervenga entre las partes, que los contratos de alquiler se acuerdan entre partes, como si fuéramos iguales, como si el que tiene viviendas de sobra y vive de renta, fuera igual que todas las familias trabajadoras que necesitamos y dependemos de una vivienda en alquiler para poder construir nuestra vida y nuestra familia, y que vivimos de nuestro salario, y que parte de nuestro salario va destinado al alquiler y con el resto tenemos que garantizar el resto de nuestra vida. No somos partes iguales, hay una relación asimétrica de poder donde hay una imposición de la parte más poderosa y por eso es tan importante que el Estado intervenga, que el Estado garantice los derechos humanos, que para eso está, el Estado debe intervenir para ponerle un freno a la renta y poder garantizar que el derecho a la vivienda se cumpla, el derecho a la vivienda para las mayorías, hoy está garantizado con el alquiler, porque no hay otra forma de acceder a la vivienda, somos 10 millones de inquilinos a nivel nacional y que si hoy no se vota, si no se defiende este rol del Estado que intervenga, que garantice derechos, que proteja a la parte más vulnerable, entonces nos dejan en manos del mercado que cree que está por encima del Estado y por encima de las leyes y que la ganancia está por encima de cualquier derecho. Nosotros decimos, no, los derechos humanos no están por debajo de las ganancias. 10 millones de inquilinos, decías vos, Tamara, en todo el país, que están expectantes a ver lo que sucede esta noche con esta votación. ¿Qué va a pasar con los contratos que ya fueron firmados? Bueno, de cualquier manera, si el día de mañana tenemos esta modificación efectivamente sobre la ley existente. La ley no es retroactiva. Los contratos que se firmaron, que se firmen hasta que se promulgue la nueva ley, son vigentes con la ley actual que se votó en el 2020, es decir, contratos por tres años con aumentos anuales, por el ICL, que es el índice que publica el Banco Central. Es decir, todos los contratos que se están firmando, por más que se estén firmando ilegalmente, porque sabemos que las inmobiliarias están haciendo cualquier cosa, tienen validez por tres años, se pueden hacer valer por el plazo mínimo legal y hasta su vencimiento. O sea, son tres años de contrato. Cuando se finalicen los contratos vigentes, los nuevos contratos se firmarán con la nueva ley que salga hoy. Tamara, te quiero consultar por unas declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, que además es candidato presidencial de Unión por la Patria. Él ayer fue entrevistado en Gelatina, habló despectivamente de la ley de alquileres actual, la vinculó directamente al PRO, dijo que el PRO es responsable de la situación actual, y llegó a decir que no hay realmente una ley nacional de alquileres y que cada jurisdicción o cada zona debe tener su propia regulación sobre este tema. ¿Qué opinás sobre estas declaraciones? Bueno, claramente nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. La verdad puede ser que sea por desconocimiento, por intereses, la verdad que no es la línea que nosotros defendemos. Obviamente hay particularidades en cada una de las jurisdicciones, que son reales, pero la ley nacional, el plazo de la ley, y cada cuánto tienen que ser los ajustes, y si son de libre acuerdo de partes, como dice el mercado inmobiliario, o si es un índice público que establece el Estado, eso no puede ser una particularidad de cada provincia, eso tiene que ser una ley nacional. Después se pueden establecer regulaciones que tengan que ver con el territorio y con las particularidades, como por ejemplo, no sé, los temas más de forma, como son los impuestos, el sello, los impuestos inmobiliarios, esos son regionales. En Cava se consiguió que el impuesto lo pague, perdón, la comisión inmobiliaria la paguen los propietarios y no los inquilinos. En Provincia de Buenos Aires se está intentando hacer, en el resto del país solo dos provincias lo aplicaron, son discusiones que se van dando, hay situaciones que tienen que ver con el alquiler temporario, en ciudades más turísticas, menos turísticas, que tienen sus particularidades, y que eso está bien, que se preste atención a las particularidades, porque lógicamente toda la Argentina no es igual. Ahora, en temas de plazo y de aumento y de prohibición de adelanto de alquileres, que es lo que nos quieren imponer con esta ley, la ley de Juntos por el Cambio, habilita la posibilidad de que al inicio del contrato nos pidan meses de alquiler adelantado. Eso no es local, eso es algo que tiene que prohibirse a nivel nacional, porque es defender y garantizar un derecho humano, y eso lo tiene que hacer el Estado a nivel nacional, tiene que ser la misma ley para todo el país. Y después sí, atender a particularidades regionales.